Hoy es martes 13 de abril, martes 13 de abril del año 2021, yo me encuentro aquí con las cartas del tarot para realizar una predicción, quién será el presidente de la República del Perú. Y estoy consultando aquí al tarot y me dice que serán unas elecciones muy complicadas, que hay que ser muy cautelosos a la hora de elegir, pero aquí me sale aparte de la carta del diablo y aparte de la carta de la muerte que me indica que hay que ser muy cautelosos a la hora de elegir. Me salen aquí los dos, los dos, un hombre y una mujer que se enfrentarán, pero sale la carta de la rueda de la fortuna, me indica para una dama, para una dama. Eso me da a entender que la presidenta del Perú sería una mujer, mejor dicho, la señora Keiko Fujimori. Son mis predicciones de su amigo vidente Franklin Steiner. Bendiciones y que Dios los bendiga.